Hola, buenos días, pues la verdad es que ven, fuimos un equipo bastante competitivo, con ideas claras, un ambiente muy bobo, la verdad que nos ayudaron bastante los aficionados y esperemos seguir así en esta dinámica y sobre todo que venga gente al campo. ¿Un poco sorprendidos por esto? ¿Por qué hubo gente? ¿Por qué fueron conocidos así? Bueno, sí que en las redes sociales ya se comunicaba que había bastantes socios este año, que la gente estaba volcada en ver el equipo, en venir y la verdad que he sido un poco sorprendido por la cantidad de gente que había, sobre todo por las circunstancias del tiempo. Parece que por cómo van las cosas no se echas nuevo en el equipo, no sé si a complemento fue el medio partido que esperabas, o en tenemente, incluso un jugador de ese nuevo. Sí, la verdad que personalmente me ha dado bien, estoy cómodo, y bueno, todo debido a que aquí hay un muy gran grupo, muy buena gente y muy buenos futbolistas que te lo hacen mejor cada día. Parece que el equipo ya venía agobado, muy agobado de la temporada pasada, y se mantiene un sistema de juego, un estilo de juego, y digamos, sumarse parece un poco más sencillo. Sí, puede ser, porque como le decía, al final había mucha gente ya del año pasado, y Parralo quería, tiene las cosas claras, entonces los que venían nuevos era adaptarse, entrar en dinámica del equipo, y la verdad que la cooperación yo creo que por parte de todos es bastante buena por lo que te decía, por el grupo humano y futbolístico que hay. Que desde fuera, ya estén, bueno, el trabajo que estén en el punto de mirar, ¿es oponente o es oponente o da más presión? No, es bueno a nivel que el trabajo que hacemos está reflejado, y eso es bueno, pero bueno, acabamos de empezar la liga, llevamos dos partidos de liga, no hicimos nada, todavía quedan muchísimas jornadas, muchísimos puntos, y nosotros concentrados en lo nuestro, a seguir trabajando y ganando los mayores partidos posibles. Solo dos jornadas, pero bueno, se está viendo ya algunos de los teóricamente favoritos, pero están desperdiciando, no están desperdiciando ninguno de los puntos del juego. Sí, bueno, al final esto, como decía, es muy largo, y partido a partido, al final, evidentemente, si podemos ir sacando los mayores puntos posibles, mucho mejor, pero bueno, tranquilos, con los pies de la tierra, y seguir trabajando y mejorando para seguir ganando partidos. ¿Tú cómo te encuentras en los personales, teniendo en cuenta también con los que tienes una responsabilidad, con la posición que ocupas, con la realidad de las dos jornadas, o cómo te estás viendo? Yo bien, ya te digo, muy contento y muy feliz de estar aquí, con todos los compañeros, todo el equipo, el cuerpo técnico, y nada, seguir trabajando y mejorando para que lleguen los goles y seguir ganando, sobre todo. ¿Y la herramienta con esta cerca, no? Porque en la primera y la derecha es la oportunidad, y otro día se ha quedado en su mano clara, y estás melogeando. Eso intento, lo que intento es meterla, la verdad. ¿Al menos ya no es un consejo? Bueno, poco a poco, sí, todo lo que sea ayudar y sumar para el equipo, bienvenido sea. ¿Faste saludo San Fernando? ¿Cómo ves el equipo? ¿Tú ves la buena referencia a Redes? ¿Felices? ¿Cómo son? Poco vi, sí que conozco otros jugadores, tanto Manu Farranda como Dani Molina, que jueguen con el FCB, y bueno, es un equipo complicado, como todos en esta categoría, que nos lo va a poner la cosa muy difícil, sobre todo en su campo, con su gente, y nada, tenemos que ir con ganas, con trabajo y esfuerzo, e intentar sacar estos puntos. ¿La sensación que dices en su barco, el equipo que llega muchas veces, así que va a ir poniendo un poco a Crohn para ese trabajo defensivo los dos primeros partidos? Sí, seguramente ellos también saldrán con alta intensidad, por presionarnos y todo, pero bueno, nosotros tenemos que estudiarlo, trabajarlo bien, e intentar ganar allí. Brais, ¿cómo te estás encontrando? Bien, cada vez mejor, adaptándome aún, pequeños detalles que tengo que coger, y adaptándome para estar preparado para cuando me toque entrar, a ayudar. ¿Hay tanto un cambio de la primera, a la segunda federación, como un portador de Barcelona? Sí, bueno, desde el primer día ya noté que había bastante diferencia, y más en un equipo, al final yo creo que el Racing no es un equipo, es un equipo potente dentro de primera ref, entonces al final la diferencia aún es mayor, y no es fácil adaptarse, pero bueno, yo creo que estoy poco a poco. ¿Pero cuando te preparo para llamarlo, al míster, ¿no? Sí, cuando toque para estar... ¿No? Sí. Nosotros ya nos contaba, con Luis Chacón, que habla contigo, y te dice que, tranquilo hace tarde o temprano, siempre le da la oportunidad. Sí, no, yo estoy tranquilo, estoy intentando mejorar cada semana, para cuando toque estar al 100%. ¿Veis a ocupar como una ayuda también? Sí, sí, hay una competencia muy sana, él ayuda en todo, cada pequeño error que pueda tener en un adestramento, en unos partidos pretemporales, él corríxeme, ayúdame, fala conmigo, muy bien la verdad.